Mira, mira todo el cemento, mira el cemento. Mira un burro, es que no había burros. Es que ya se están extinguiendo, ya no hay. Ay, mira que bueno. Ahorita adelante. En la que va a San Cayetano. En la que va a San Cayetano. Yo. Aquí está bien lejos. Arrímese. ¿Eh? Arrímese porque no hay paso. Si yo tengo que ir caminando de aquí. 10 kilómetros a pie. 10 kilómetros. Aquí. Hay una ciudad que está en el corte, no hay paso. No hay. No hay. No hay. Un ruido para las que van a salir. A ver para donde ir. No sé si. Ay, va. Yo la llamo. Cintrucho. 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 Necesito ayuda con maletas. Eh? Necesito ayuda con maletas. Subtitulado por Jnkoil Gracias.